Música Música Y una gente impienso De poder quedar De que te plaza Mis huesos me duelen esta noche Que no está todo bien O sin coche Trate de seguirme Pero no creas mucho en mi De lo que me pasa Cualquiera levanta Oyerás a cualquiera Que se deja mirar Cuando pasa Música Y una gente impienso De poder quedar De que te plaza Mis huesos me duelen esta noche Que no está todo bien Y una gente impienso De que te plaza Y una gente impienso Que no está todo bien No te plaza Música Y una gente impienso ¡Cuánto va! ¡Cuánto va!